¡Ay, ay, 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 ay! Muy buenas noches por todos los presentes, aquí mi presente es Santita Razo en Perú, con todo para ustedes, para que todas las cosas tienen mucho amor. Mario, para mi lindo tío, José Marín, que hoy cumple 140 años. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¿Dónde están tus amarguitos, compañeros? ¡Cuarenta añitos de atención! ¡Gracias! Guapa y la venta verde, muchacha grande y cariñosa. Muchacha grande y cariñosa. Guapa y la venta verde, muchacha grande y cariñosa. Y yo trabajo en mi grupo, este bebé me va a desviar. Justamente yo te digo, a mi que me gusta un poco. Siempre quede la venta verde, muchacha grande y cariñosa. Y yo te digo, a mi que me gusta un poco. Siempre quede la venta verde, muchacha grande y cariñosa. ¡Alto a mi que, 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 a mi que! Soy montaína que es hermosa, con esta fría marina, que es el mambo todo el amor, es el leño más de mi vida. Montaína que es hermosa, con esta fría marina, que es el que va con la mano, que es el leño más de mi vida. De vuelta a la gente, con esta fría, con esta fría marina, y siempre quere, ese es mi nombre, trafficking e derrotame al coro. Vente a escuchar de gris, a mi gente, con esta fría marina, y siempre quere, ese es mi vida, ese es mi vida. Montaína que es hermosa, con esta fría marina, que es el gran es muy rica, con esta fría marina, que es el que va con la mano, que es el leño más de mi vida. ¡Azoy agua! ¡Azoy agua! ¡Azoy agua! ¡Azoy agua! Si tú eres un jugador, atroperó cuando no te veas y me enteró tu decisión y le tocaba el santo rejudo. Si tú eres un jugador, atroperó cuando no te veas y me enteró tu decisión y le tocaba el santo rejudo. Si tú eres un jugador, atroperó cuando no te veas y me enteró tu decisión y le tocaba el santo rejudo. Amém!